muy buenas ecotihunters bienvenidos cazadores a un nuevo vídeo en el canal hoy con starfox starfox del 97 donde en nintendo 64 claro que sí claro que sí grandísimo juego y me dijo al starfox ha invadido todo el sistema y está intentando acabar con corneria no podemos solo con el trabajo daros prisa pues aquí entramos nosotros el universo está en guerra y aquí vienen estos cuatro animalejos sleepy comandante pepi el gran falco lombardi y el capitán líder de escuadrón fox mcleod bueno y esta imagen en su sarwin brutal en su momento pues aquí tenemos lylat wars porque lylat wars si esto es starfox pues porque en europa decidieron que que había que llamarle lylat wars nosotros estamos en el sistema lylat y se pensó que la mejor opción para este juego en europa era llamarlo lylat wars cosa que yo nunca entendí porque después del starfox de super nintendo pues pues bueno la intención era continuar con el nombre pero lylat wars así que vamos a empezar una nueva partida un juego un juego que en principio tenía que haber sido la segunda esto iba a ser starfox 2 de super nintendo y la cosa se amplió sabiendo el el proyecto 64 no un proyecto ultra 64 como se conocía la nintendo 64 antes de salir al mercado y se sacaron de la manga el primer juego que además utilizaba el ramble pack este juego venía con una caja enorme en la que te venía el juego y además el ramble pack que era el primer dispositivo que se conectaba al mando de la nintendo 64 y podía sentir la vibración con lo cual lo que veías en pantalla se reflejaba en tu mando hoy en día lo tenemos más que asimilado pero en su momento pues sorprendió no sorprendió y además un juego que tenía bueno sistema versus pero puedes echar partidas hasta cuatro personas en un mundo cerrado y ahora básicamente 4 contra 4 todos a morir entrenamiento para para trabajar habilidades y de la y control de la nave pero lo que nos interesa ir al juego no ir al juego así que vamos a saltar un poquito esto jorneria 4 planeta de lylat el evil andros turn de su once driving system into a wasteland of near extinction venga básicamente andros que se hospeda en el planeta venom este planeta tóxico y oscuro al final del sistema lylat este es todo el sistema lylat pues se ha vuelto a hacer de las suyas y ha vuelto a a plagiar el sistema lylat con sus tropas y toda su maldad está intentando acabar con el planeta como vemos aquí tenemos diferentes opciones de ruta que ya se nos presentan siempre se nos presentan dos opciones depende de lo que hagamos en la pantalla todo lo que queda a la derecha todo lo que queda a la derecha de la pantalla sería la versión más sencilla en principio el camino del medio nos representaría el camino de dificultad media y si optáramos por ir por el sector y por el sector el mundo acuático el sector zeta pues en principio sería la ruta más difícil y eso cambiaría el final cuando lleguemos al sector menos con lo cual es un juego altamente rejugable tan solo jugamos siempre la primera pantalla que es pues por debemos empezar sistema lylat vamos allá bueno bueno i'll do my best i'll do my best i'll do my best andros won't have his way with me bueno llega un punto que estos diálogos del juego ha aprendido es más que de memoria y esta escena esta escena para mí de las mejores bueno bueno el escuadrón no desplegando alas antes de la acción y esto en su momento pasar de una mega drive como aquí un servidor pasó a esto absolutamente espectacular la app no 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 llo pero no 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 la la Bueno, pues aquí estamos empezando Bueno, primera El sistema Laila Aquí los hijos siempre se abrirse Ir de la izquierda Esperar a la formación de escuadrón Y cargarte los 5 De un tiro Dar tu más 4 Y ya tenemos doble sistema láser Bueno, Peppy siempre metiéndose un poco Los pollones Aquí tenemos la vista Como si fuera los Star Wars Y aquí Podemos hacer una vuelta Dejar que nos avancen Este es un juego perfectamente adaptado A los controles de Nintendo 64 Cuando juegas con un mando Que no es el que toca Al final no es tan natural Pero bueno Bueno, motores de aceleración Los anillos de plata que nos dan Que nos dan un poco de vida De acuerdo Los anillos de Los anillos dorados Cada vez que acumulamos 3 Pues tenemos la posibilidad De que nos aumente la barra de vida Con lo cual Bueno, en estas pantallas no es tan importante Pero en las próximas sí Y cuando tenemos 3 láser verdes Eh, perdón Me he equivocado De botón Bueno, hasta esta vuelta Lo dejamos pasar, ¿no? Y primer punto importante De la partida Lo que vendrá ahora Bueno, tercer anillo dorado Barrera del checkpoint Y a ver si lo hacemos bien A ver si en principio lo tenemos Hay que ponerse Y acabar con estos 3 Que siguen al falco, ¿eh? Importante, importante, importante Venga, lo tenemos Lo tenemos Muy importante Porque si no No podremos ir A donde queremos Si no aquí Hubiera muerto falco Ya lo tenemos Bueno, vamos a coger Mejor la bomba Venga, vamos a entrar Bueno Vamosísimo, ¿no? ¡Venga, va, 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 va! Estos tíos Que van al gimnasio Eh, aquí tiene que haber hecho Un barrel roll Barrel roll básicamente Nos escupe todo lo que nos lance Bueno, aquí vamos a hacer Un vuelo raseado Buscando lo que es Ir a la zona De dificultad elevada del juego Hay que pasar por todos los círculos Y ahora Al haber hecho esto Y salvar al falco Nos avisa de que Ese monstruo Sabemos donde va Y el juego Nos cambia de ruta Con lo cual tenemos rutas Depende de lo que hagamos En cada pantalla Porque nos lleva una ruta a otra, ¿no? Venga Los que hayan jugado En Super Nintendo Ahora reconocerán Muchos elementos, ¿no? Y venga, venga Diastro siniestro Venga, venga A morir Bueno Venga Bueno Morir Venga, afuera ¿Dónde vas, tú? ¿Dónde vas con el escuadrón Star Fox? Venga Ah, alguien quiere jugar Bueno 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 Bajamos un poco A altitud Y aquí tenemos El mismo jefe final Que en el Super Nintendo Vamos a empezar Ahí Darle Casco borros Abre Ábrete Vamos Listo Tal cuando abren Darle Vamos Venga, ya lo tenemos Vamos a tirar una hundita, ¿eh? Bueno No hace falta tampoco Eso malgastarlas, ¿eh? Pero bueno Me he venido arriba Venga Todo el arsenal Todo el arsenal Y ahora ya esto Casco borros Y que no se nos vaya Que no nos ataque frontal Bueno, ya lo tenemos We are Star Fox We are Star Fox Bueno You never will Ya lo veremos Ya lo veremos Si nunca podremos con Andros Bueno Primera misión Y es importante No es misión complete Es misión Accomplished Es decir Misión Completadísima Significa que Todos los objetivos Se han cumplido, ¿no? Casi se ha llegado Estaba preocupado Por un momento Venga Bueno Vamos saliendo De la atmósfera Del planeta Lailad Estoy bien ¿Estás bien Por ahí, Fox? Y como siempre Pues Arcade Total ¿Cuántos enemigos Hemos tumbado? 109 Se puede mejorar Se puede mejorar Y cada vez que superamos Los 100 enemigos Pues bueno Una vida para nosotros Pues venga Continuamos Y nos vamos Hacia Hacia El sistema Asteroides Cada vez que nos sale Esto dorado Significa que hemos Completado Que hemos hecho Un completo En el planeta Como hemos hecho La zona difícil Nos envía Al sistema Y Por si queremos Empezar esa ruta Pero Pero Vamos a cambiarla Vamos a cambiarla Porque me interesa Ir al sistema Asteroides Así que Cambiamos Cambiamos Y desde aquí Un momentito Es que me interesa Ir mucho Venga Vamos a ir Al sector Y Y Y de ahí Intentaremos Luego ir Al Es que Esto es muy chulo Esta zona Venga Vamos al sector Y Es una zona Muy 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 buena Una fase muy chula De combate Así que Vamos a ir A por ellos Aquí acá Es un borro A esa zona De combate En medio De Del espacio Y el El boss De esta zona Es Es potente Bueno 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 Con estos soldados A prepararos Que viene El escuadrón Lailat Monos Bueno Esto es una Yo sigo diciendo Lo que se llega a parecer Esto a ciertas Películas Norteamericanas Sobre las galaxias Y las guerras Bueno ¿Qué quieres Estos Soldados Eh No No Pogiendo Los aros dorados Porque Lo vamos perdiendo Contaña Contaña Lo que no perdemos Si teníamos El láser El láser De tercer nivel El doble De tercer nivel Bueno Todo preparado Para la guerra Un sistema En guerra Y lo importante Cargar el láser Y cargarte Y subar Y sumar Hex Esto creo que era Por arriba La bomba Bueno Vamos con el anillo dorado Aquí tenemos el sector Y De fondo Bueno Nos viene Por detrás Vamos a hacer 360 Venga Barre roll Para escupir Los Los que nos puedan dar Y no sufrir daños Bueno Venga Vamos aquí Madre mía Nos estamos cargando Esto es como un yo Contra el barrio Pues yo contra la galaxia Vale Os vamos a dar Para el pelo del bueno ¿Dónde vas? Bonito Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Venga, venga Venga, vení No me sirve Pero no te pongas en medio Paco Bueno Bueno Bueno, 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 bueno Pues a falta de Wii U Porque este juego Tiene su nueva versión en Wii U Vamos a quitarnos hoy un poquito el mono Con esta versión, ¿no? La verdad que Muchísimas ganas Muchísimas que pueden probar La versión de Wii U Y con un sistema de gráfico más mejorado Decir que el que Este juego Sabéis que está en 3DS también Y que se ve Tremendamente bien Con un pequeño restyling Que hicieron Y básicamente es el mismo juego Mismo gameplay Bueno, aquí estamos Todo el escuadrón Venga Locación confirmada Y enviando Supply Bueno Nos envían Un consentimiento Dos bombitas Bueno Bueno All range mode All range mode Hay que acabar con estos dos Que acabaremos rapidito En principio Nos vemos en el mapa Con lo cual ahora básicamente es Buscarnos y acabar con ellos Que no nos tengamos Esto básicamente es Finalizarnos rápido Es hora de probar Una nueva arma No nos va a dar En principio No nos va a dar En principio Muchísimas complicaciones Vamos a por él Entonces dejarlo en el mapa Un poquito Solo que se mueve el bicho Rápido, rápido Eh Un puñetero se mueve rápido Hostia Pensaba que le podía Me venía arriba Me venía arriba Bueno, pasa nada No hacía falta que le diera Mira, nos ha ganado el ansia Aquí te tengo Aquí te tengo Aquí te tengo Nada Nada Esto ya está Uy, no le hemos dado Cabrón Bueno No ¿Es eso? Bueno Bueno Sistema de explosiones Con el Z-Bafirik Y el Anti-Alicing de 64 Haciendo gala A toda potencia Y nada Sector Y ha conquistado Y misión accomplished Vamos a ir para Arquid Accomplished Sorry Ahí está Ahí está Estas habilidades han mejorado Pop Supongo que eres bueno Por alguna cosa Pues por esto Venga, vamos Adelante Venga, vamos Acumulando Llegamos a los cientos Con lo cual tenemos Otra vida Vamos acumulando una vez Porque en esta primera parte El juego Tampoco es tan difícil La verdad que es bastante fácil Porque además Cuando te lo conoces Un poco de acción Y bueno Son las fases finales Las que nos van a poner Un poco más En una situación Más apretada Bueno Claro Dos opciones Vamos a ir a Karina La verdad que este sistema El que teníamos seleccionado antes Es mucho No es el acuático Pero para mí Reconozco que Siendo un juego tan de acción Se me hace mucho más aburrido Y Karina Es una pantalla Que personalmente Me encanta Katina Está batallando a los enemigos ¿Vas a ayudarle? Afirmativo, general ¿Y por qué me encanta? Pues porque Me parece una gran recreación De una de las películas Que hacía pocos años Que se había estrenado Cuando el videojuego salió Que era Independence Day Y además Me parece Un despiporre de guerra Ahora veréis Por qué digo Lo de Independence Day Lo que ya habéis visto Por el sistema de ataque Del monstruo Y por qué Aquí se trate Aquí lo que se trata Es de cargarnos Para la nave posible Y esto es Un despiporre De cargarnos Aquí lo más difícil Intenta cargarnos A los otros Si, cargarnos A nuestros aliados Es un colega De nuestro Con lo cual Es mejor Ir con el láser No sé Lo tengo Claro Cargado No preocuparos No preocuparos mucho Lo único que debemos Que ir haciendo Es ir retacando Algunos Si queramos retacar Algunos Y tenemos Nosotros Que salvar Este edificio Esta pirámide Que se parece Muchísimo Bueno No voy a hacer Más referencia A la guerra De la Axis Porque creo Que hay Pero Eso Esto es Mezclarlo todo Juntarlo Es decir Vamos a meter Un juego de acción De este Que disfrutes A cada tiro Hay que estar A unos cuantos más Bueno No te dejes De nada De nada De nada Que tiene aquí Bueno Venga 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 Y salen Naves a casco Porro Servos Tira por cada Uno De esas Entradas Esta vez Que abra A la nave Esta vez Que abra A la nave No te dejes No te dejes De nada Se ha puesto Más Venga Hay que ir Pues eso Por las cuatro Venturas Cuando nos digan Con lo cual Lo suyo Es No centrarse Tanto En las naves Si quieres Ir a por el objetivo Tengo A tiempo A tiempo Alejate Vale 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 Y ahora que están abiertas Ir a por ellas Ir a por una A censarse Vale 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 Ya tenemos Dos Dos Y encima Nos apie No Perdón No nos lo envían Tenemos que coger una No nos aumenta la vida Vamos No nos aumenta la vida No nos aumenta la vida Vamos Esperamos A medio A ver si se abren No nos cargamos a dos ¿Eh? No te dejes No te dejes Dejarte de mí Me alejo un poquito Que ellos vayan Haciendo un trabajo Para cuando se abren Tengamos más Haciendo un paro ¡Haciendo uno! ¡Haciendo un paro! ¡Haciendo un paro! ¡No cabrón! ¡Ahora no! ¡Haciendo un paro! ¡Haciendo un paro! ¡Haciendo un paro! ¡Haciendo un paro! ¿Lo tenemos? Vale Vale Esto es lo que Esto es bueno Esto es bueno Primero de todo Y Para quitarme al atajo Entonces ¿Qué tenemos? 50 segundos ¿Para qué? Para que no se coloque la nave Y cargarnos todo esto ¡Haciendo un paro! ¡Haciendo un paro! Se ha pegado duro ahí Por margen Tenemos margen 40 segundos ¡Haciendo un paro! ¡Haciendo un paro! Si no lo consiguiéramos Tendremos aquí Un ataque devastador Quedarme con la venga ¡Haciendo un paro! 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 ¡Qué pedazo de nave Nos sacamos de carga! ¡Vamos! ¡Adiós, Bob! ¡Adiós, Bob! ¡Adiós, Bob! ¡Adiós, Bob! Si queréis coger alguna ruta, algún comentario o alguna cosa que no haya hecho bien... De momento nos dejamos 3 Accomplished Y vamos esto a continuar y llegaremos al final a por este Venom Quería seguir la ruta media, podríamos haberla seguido por el sistema de meteoritos Pero creo que ha estado chulo el sector Y Y nada, un saludo y nos vemos el próximo día ¡Hasta luego, cazadores! ¡Adiós, Bob! ¡Adiós, Bob! ¡Adiós, Bob! ¡Adiós, Bob! ¡Adiós, Bob!